Mi nombre es Natalia de Castro González, tengo 27 años, soy barranquillera y mi mundo gira cuando bailo. Y hoy soy ingeniera industrial, ya que mi universidad me escogió como representante en varias competencias y logré una beca académica que me ayudó con mis estudios. También, gracias a esto que me quita el sueño, he podido ir a diferentes lugares del mundo a competir, a dar lo mejor de mí, a enseñar, a aprender y a demostrarme a mí misma, a probarme de qué estoy hecha. Desde que nací he vivido el carnaval de muchas maneras, como público, como bailarina, como coreógrafa, como maestra. Siempre con un común denominador y es llena del orgullo, amor y pasión que inspiran nuestras fiestas. He estado alrededor de muchas reinas del carnaval, he estado en sus presentaciones, he ayudado a algunas en su proceso de formación y en sus puestas en escena. También he estado vinculada a algunos proyectos sociales y tengo una linda amistad con muchas de ellas. Por eso, sé la inmensa felicidad y el gran honor que es esto. Sé el privilegio que es esto. Yo lo he vivido a través de sus ojos. Y hoy me muero de ganas, me muero de ganas, de poder vivirlo a través de los míos. Ojalá esta posibilidad pueda ser para mí. Como la gran mayoría de las niñas que hemos crecido siendo barranquilleras, con algo que siempre ha estado guardado en lo más profundo de mi corazón, pero que nunca, se lo juro, nunca pensé que pudiera ser una realidad para mí. Y es ser la reina del carnaval de Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!